Una nueva polémica envuelve a la queridísima actriz Itati Cantoral y es que nada más y nada menos su sobrina le hizo una mala jugada y la embarró en un amaño millonario. Se trata de Alejandra Cantoral que al momento no ha dado contestación por el pago de unos cubrebocas tipo KN95 y que pidió a nombre de su tía. O sea, nada más a ella se le ocurrió hacer esto. De acuerdo entonces con una entrevista de TV Notas, la familiar de esta queridísima famosa debe una tremenda suma de dinero que asciende ya a los 20 millones de pesos. Y que ahora su tía se ve involucrada en esta polémica porque su nombre figura por allí. Rodrigo García, cofundador del bufete García Carvajal, estuvo explicando que esta imputación en contra de Alejandra es justamente por este tema de este negocio que hizo y que no ha realizado el pago correspondiente. Y los motivos por los cuales está haciendo todo esto. Él decía entonces en la entrevista, la chica se llama Alejandra Itatí Cantoral Ramos, pero se presentó entonces para este negocio como Itatí Cantoral. Y desde allí comenzaron los inconvenientes para mi cliente. Así lo dijo entonces el jurista para la publicación que también estuvo complementando diciendo, El contacto se dio por una amistad que tienen en común ella y mi cliente y pues Alejandra hizo un pedido de cubrebocas en mayo por todo este tema de la situación sanitaria en mayo del año pasado. Y dijo que tenía varios clientes que estaban interesados en este producto, que lo estaban esperando y por lo tanto era el super negocio. Entonces, en ese entonces el vendedor invirtió en estos tapabocas KN95 por el motivo de la situación sanitaria, como les vengo diciendo. Era definitivamente un super negocio y ella dijo entonces que compraba dos millones de cubrebocas de inmediato porque ya tenía entonces estas ventas aseguradas. Era un negocio ya perfectamente elaborado, pero solo se entregaron o solo se le entregaron 107 mil 450 piezas. Esto lo comentaba entonces en el contexto del caso que se está haciendo en contra de ella. El abogado también estuvo señalando que su cliente, quien le vendió los cubrebocas entonces a la prima, a la sobrina de Itatí, le dio una prórroga de pago por estos equipos. O sea, ya viene algo negociado de que tienes un tiempo para que cumplas también luego de que no cubriste el pago cuando era el motivo correspondiente. Y él nunca obtuvo el dinero entonces por este equipo médico y debido a esto, pues decidió iniciar un litigio. En un inicio esta cuenta era de 8 millones de pesos, pero obviamente ya ahora con todos los intereses más el pago de los abogados y todo esto que para usted de contar ya llega a 20 millones de pesos la deuda. Entonces, entre tanto, pues Itatí Cantoral no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto, pero sí se espera entonces que pronto tenga que atender estas necesidades porque son unas necesidades jurídicas y también le atañen porque nada más y nada menos figura su nombre en toda esta negociación, ya que su familiar habría dado entonces, como les mencioné, su nombre para tener acceso fácil a estos productos médicos. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.